Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no siento un desagir Que me sienta muy mal que tu vuelo a la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que aborota los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento diste su mirada Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el latino que llevas mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no consiento un desagir Que me sienta muy mal que tu vuelo a la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que aborota los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento diste su mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Que apoyada en mi hombro Escuchando el patito que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo